...campaña de sensibilización contra la violencia hacia los equipos de salud. En lo que va del año ya son 30 las agresiones, vamos a conocer más detalles. Nos vamos con el móvil de Desayunos Informales a hablar con Zayda Arteta, Secretaria del Sindicato Médico. Buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Estamos hablando de 30 agresiones, no sé si tenemos la cifra final, que es preocupante y cuál es el objetivo de estas campañas. Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace muchos años ya en tratar de disminuir los episodios de violencia contra los equipos de salud y en este año han sucedido varios que ustedes habrán visto a lo largo del año. Eso llevó al sindicato a trabajar en una campaña de comunicación que tiene dos vertientes, una para la interna de los equipos de salud, que lo que busca es intentar que se cumplan los protocolos de prevención de estos episodios, haciendo que todo el equipo se baje del móvil en los casos en los que se va a domicilio, haciendo que sean acompañados por personal del Ministerio del Interior en momentos donde pensamos que hay cierto riesgo de violencia. Y también una campaña dirigida a la población general que lo que busca es sensibilizar sobre las consecuencias de este problema que consta de unos videos y una campaña gráfica que muestra individuos que están tirados en el suelo y que lo que sucedió es que no llegó la ambulancia porque fue atacada por personas en el tránsito. ¿Verdad? Entonces la idea es tratar de sensibilizar a la población sobre que si nosotros no respetamos a estos equipos de salud, en algún momento va a suceder algún problema peor, ¿no? Donde va a haber más víctimas. El equipo de salud y también la persona que en realidad era la beneficiaria, la que está esperando, ¿verdad? Que sobre todo en urgencias, emergencias, eso es un problema grave. ¿Qué es lo que pasa en las agresiones en realidad? ¿Qué es lo que roban? Las pertenencias personales, los equipamientos médicos, ese tipo de ataques, ¿qué objetivo tienen? Sí, en general son robos, rapiñas, sobre todo a choferes que se quedan en el móvil, con el celular, con las pertenencias personales. Y bueno, después hay todo tipo de agresiones, ha habido piedras en un vidrio, piedras en una ambulancia. Hubo hace unos meses, que eso circuló mucho en las redes, ¿no? Un problema de que un equipo de una ambulancia no podía bajar por un problema de violencia, entonces había alguien tendido en el suelo y las personas no podían bajar del equipo de salud porque estaban siendo agredidos. Entonces, esa situación donde el equipo de salud no sabe qué hacer porque teme por su seguridad personal, pero tiene que atender. Entonces, lo que queremos es evitar ese tipo de éxito. ¿Y hay el protocolo que es llamar al Ministerio del Interior para que apoye? Sí, cuando hay una clara situación de probable violencia, el protocolo es llamar al Ministerio del Interior para entrar o bajar a la escena donde está sucediendo el problema de salud en conjunto. El problema de eso es que, bueno, muchas veces demora, ¿no? Pero eso es igual que los accidentes de tránsito. Los protocolos para los accidentes de tránsito en general son de la misma manera, ¿no? Cuando, por ejemplo, es una autopista, el equipo de salud no baja a la autopista y cruza como si nada. Primero se para el tránsito, luego se asiste a los heridos. Esto sería como lo mismo, ¿no? La seguridad de la escena del equipo de salud es lo mínimo porque si no lo que pasa son otras víctimas, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos trabajando. Es algo muy difícil el entramado social. ¿Hay algunas zonas donde no están entrando los equipos de salud? No, no. No hay zonas definidas. Esto es algo absolutamente dinámico y lo que está definido en el protocolo es esto, ¿no? Si hay evidente riesgo de episodios de violencia, en ese caso no se entra, se espera al Ministerio del Interior. Pero no hay una raya que divida lugares. Eso no lo hay. Y queremos que no lo haya, ¿no? Porque existe una ética profesional y una necesidad del equipo de salud de poder atender a las personas. Si nosotros empezamos con eso de las zonas y las líneas divisorias, estamos en una escalada muy compleja. Por eso te digo, pero hay veces que hay vecinos que dicen, bueno, estas zonas, no sé, no entran en zona roja, no entran las ambulancias, no entra la policía. Eso lo estás dimitiendo. No, no hay... No, claro. Eso puede pasar, pero es circunstancial. Lo que yo digo es que es algo dinámico. En algún momento puede ser que en ese lugar se perciba ese riesgo y entonces se diga, bueno, acá hay que entrar con el Ministerio del Interior. Pero no es que, digamos, bueno, en esta zona, en esta zona hay que haya un mapa que divida y acá no se entra. Eso no es así. Es una cuestión dinámica que es de la percepción del peligro. El protocolo está puesto así, porque es muy difícil saber de antemano dónde puede pasar algo, ¿verdad? Eso lo define el equipo de emergencia. Lo define el equipo y también hay una monitorización permanente del Ministerio del Interior del 911, en donde los equipos pueden estar en comunicación y saber si este lugar está tranquilo o no, o si por algún motivo hay que ir con la policía. De hecho, también ir con la policía, en muchos casos los colegas lo que dicen es que muchas veces empeora la situación en vez de mejorarla, en el sentido de la agresividad de algunas personas. Entonces, bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Y recordemos que hubo inclusive agresiones en hospitales, ¿no? Lo del Paster en su momento también, lo del hospital de Ace, ¿no? También cuando entraron unos delincuentes, en fin. También la situación en zonas que no son rojas también sucedieron. Claro, la violencia es un problema social, ¿no? Entonces, el equipo de salud estaba hace unos años un poco más preservado, o no tanto, porque siempre hubo situaciones de violencia. Yo fui residente en el hospital Maciel en el año 2000, y ahí hubo un episodio de violencia donde murió un enfermero de la emergencia, murió a balazos por una balacera entre la policía y una persona privada de libertad. O sea, que esto no es algo nuevo, ¿no? Esto viene de los años 90, también pasaba. Lo que sí pasa es que, bueno, ahora tenemos la percepción y algunos números de que es mayor contra los equipos de salud, y que entonces tenemos que tratar de frenar esta situación. Bien. Zayda Arteta, muchísimas gracias por este móvil. No, gracias a ustedes. Hasta luego. En este momento, Folia de Zapaulio está informando que la Embajada de Venezuela...